¡Muy buenas chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Yo la verdad es que estoy un poquito rojo porque estoy tomando estos días el sol en la playa y la verdad es que... ¡Uy! Se va el móvil. Me he puesto un poquito rojo, pero quiero hablaros ahora de un salseo. Esto era por si me decíais que qué me pasaba en la cara, pues el rojo es del sol. No os enseño las picaduras de los mosquitos que tengo ahora mismo en las piernas porque fliparíais entre que estoy un poquito quemadete y las picaduras de los mosquitos... Bueno, lo dicho, que quiero hablaros de un salseo que ahora mismo hay en YouTube por el último vídeo que ha publicado Kimberly Loaiza y es que hay algunos guatemaltecos que consideran que se han burlado de Guatemala. Este vídeo ha sido polémico por una expresión que utiliza Juan de Dios en él, una expresión que algunos consideran que insulta a los guatemaltecos. Él dice en concreto de Guatemala a Guatepeor. A ver, he de decir que esta expresión no solamente se utiliza en México, sino que también se utiliza, por ejemplo, en España, que es una expresión, pero no se está metiendo con los habitantes de Guatemala. ¿Qué es cierto? ¿Qué es fea? Pues sí, porque si eres de Guatemala dices, joder, ¿por qué dicen esta expresión? Pero que no está, de verdad, hecha con ese sentimiento, como algunos de sus fans de allí lo han sentido, que han dicho, ¿pero qué es esto? ¿Por qué atacas de esta manera, Juan de Dios, a Guatemala? ¿A qué tenéis en contra de Guatemala Kimberly y tú? De verdad, hago este vídeo para aclarar esto. De hecho, Mauro, uno lo ha aclarado también en Twitter, él ha dicho que en México es muy popular esa expresión. Aquí en España, también es muy popular, de Guatemala a Guatapeor, creo que se dice así, ahora mismo no me acuerdo. Aguatapeor, sí. Y la verdad es que, bueno, pues, a ver, es una expresión que se utiliza mucho, que quizás no es acertada, porque, claro, hace daño a mucha gente, pero que no la ha hecho con ninguna intención clara de atacar a los habitantes de Guatemala. De verdad, por favor, no pensemos esto. Quería hacer este vídeo aclaratorio, porque están haciendo muchas críticas, están siendo atacados y, pues, se están poniendo las cosas turbias, porque hay algunos fans que dicen que, como se les ocurre ir a Guatemala, madre mía, que la lían petarda. No, por favor, no se enfadéis con Juan de Dios y Kimberly por esto. Es una expresión y no la han dicho con el ánimo de ofender a ningún habitante de Guatemala. De verdad. Que es una expresión que también se utiliza aquí en España. ¿Mal? Sí, mal. Pero bueno, pero dejémoslo ahí. Me gustaría saber vuestra opinión y quiero comentaros más a ver si os porque, atención, Kimberly Loaiza por fin nos ha mostrado su cuerpo tras la operación. Os dejo aquí el vídeo fijado. Y más cositas, porque hay quienes han insultado a Kimberly después de haber mostrado el resultado de su operación y ella ha respondido. Ese vídeo os lo dejo aquí también fijado. Y más cositas, porque Kenya os ha traicionado a Kimberly cuando yo sí, como lo oís, les ha traicionado en su cumpleaños. Os dejo aquí el vídeo fijado. Dadle al like si lo gustaste, salta y suscribíos para más. ¡Gracias! ¡Gracias!